Música Llorando se fue y el que un día me dejó sin su amor Llorando se fue y el que un día me dejó sin su amor Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no pudo borrar Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no pudo borrar Me recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Me recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que en un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no pudo borrar Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que en un tiempo no supo cuidar